Acá tenemos al Bofo, vamos a saludar al Bofo, al Bofo Vamos, vamos México, esta noche tenemos que golear Tenemos al hermano gemelo, aquí lo tenemos en vivo, ¿cómo estamos? Bien, bien, ¿cuánto va a ganar la selección hoy? 2-0, 2-0, 2-1 dijo, pero 2-0, ahí está Compa, compa, ¿se equivocó el partido? No, venimos a apoyar México Guatemala presente aquí en vivo en el estadio El aficionado de Guatemala nos manda saludos, dice que viene a ver este partido Porque la selección mexicana es uno de los mejores, dijo, yo lo escuché, no me crean ¿Cuánto se lo lleva la selección mexicana hoy? Vamos a ganar, vamos a ganar, como sea, pero vamos a ganar Cuanto sea, como sea, 1-2-3-4, pero que ganen, ya me perdí, ya me perdí Ok, aquí estamos ya dentro del estadio, está la gente, está toda emocionada, quiere ver este partidazo que tenemos hoy en vivo Ahí está, ya nos reconocieron, ya somos grandes, ya somos más famosos que famosos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuánto va a ganar México hoy? 3-1, 3-1 3-1 2-1 2-0 2-0 2-0 Arriba la máquina La América sabe, preguntita, preguntita, nos traemos al Tidalgo a la selección, ¿sí o no? Sí, no, cómo no, es el mejor jugador ahorita, en este momento, ahorita acaba de meter los goles Ahí está, lo traemos, nos traemos al Tidalgo, le dijimos a la España que ya no lo van a usar, que lo vamos a traer para acá Y se viene a jugar con la selección, yo le digo que sí también, vámonos ¡Gracias!